Esta semana comenzarán los talleres de verano 2024 de Condes, con la participación de más de 300 niños y niñas. Estas actividades, con previa inscripción, son completamente gratuitas para toda la comunidad, y abarcan clases de fútbol, defensa personal, danza y actividades de recreación, las cuales se llevan a cabo todos los lunes, miércoles y viernes de la temporada estival. También junto a la Corporación Municipal de Desarrollo Social, tratamos de tomar esta iniciativa y hacer un proyecto para que hubiesen talleres de tretención para los niños que no van de vacaciones. Bueno, esto decidimos hacer dos grupos para que los chiquititos puedan, en esta ocasión no son competitivas las academias, sino que son más participativas de recreación. Bueno, contamos con cuatro academias, que es fútbol, defensa personal, actividades de danza y actividades de recreación para estos pequeños que no tienen bien decidido el deporte que quieren, pero sí quieren participar. Y principalmente vamos a abordar distintos estilos de manera introductoria, un poquito de yoga también, que hace súper bien en estos tiempos para poder gestionar bien las emociones, la respiración, el estiramiento, y combinado con algunas secuencias introductorias al jazz, la técnica académica, un poquito de danza contemporánea también, juegos también que están muy incorporados dentro de lo lúdico que yo también manejo. Por supuesto, son dos talleres, un taller que es para un grupo más pequeño, de 6 a 9 a 10 años y de 11 a 16, o en adelante inclusive. El primer grupo está enfocado a desarrollar habilidades motrices, más de juego, más lúdico, y el segundo grupo a ver técnicas de defensa personal propiamente tal. ¿Importante también el contexto de la AMA con la delincuencia, porque los jóvenes también igual sepan y aprendan cómo defenderse? Sí, claro. Recordemos que esta es una escuela de verano que solamente va a durar aproximadamente un poquito más de un mes. Dentro de un mes tampoco se puede enseñar todo o aprender todo. Por lo tanto, es más bien algo introductorio a lo que significa defensa personal y darle la puerta a los chiquillos para que puedan seguir desarrollándose en otras disciplinas. Esta es una actividad recreativa enfocada en los jóvenes calameños, en los niños calameños, donde están de vacaciones, y bueno, queremos hacer un poquito más divertido el verano para ello. Así que la Academia de Recreación ofrece juegos, concursos, dinámicas, manualidades, y queda como un poquito al aire, o sea, perdón, queda como libre. La idea es que la pasemos bien con lo que los niños quieren hacer. Ya no es nada escolarizado, nada todo acá es con preguntas, y la idea es hacer un verano más divertido para la juventud y los niños de Calama. El objetivo de este taller es que los estudiantes se diviertan, que conozcan más el fútbol, hay algunos estudiantes que nunca han estado en alguna academia aquí en Calama, así que lo importante es la diversión en el verano por medio de este deporte. Y la finalidad, bueno, es que los estudiantes conozcan más sobre esta habilidad, y aparte del lado físico, que es muy saludable, que puedan sociabilizar. ¿También un masivo de recibimiento por parte de los jóvenes a querer ser parte de este taller? Sí, sí, llegaron muchos estudiantes felices, con la incertidumbre de cuándo iba a empezar, qué iba a suceder, cómo tenían que venir, así que ha tenido una gran aceptación. Esta escuela de verano promete ser un espacio de diversión y crecimiento personal para todos los participantes, donde se busca que los jóvenes puedan socializar y aprender nuevas habilidades deportivas durante el verano, que se llevan a cabo todos los lunes, miércoles y viernes, en dos grupos de niños y niñas. El primero de 6 a 10 años, mientras que el segundo grupo de 11 a 16 años. Sí, ha sido gratamente sorprendente la participación que ha tenido la comunidad frente a esta escuela de verano, porque llegaron muchísimas personas, de hecho la academia de fútbol y defensa personal ya está totalmente copada, así que ha sido para nosotros importantísimo haber hecho esto y haber recibido también el apoyo de la comunidad. Todas estas actividades serán impartidas en el Polideportivo Alemania. Un especial foco en los jóvenes que disfrutan de sus vacaciones escolares en la ciudad, ofreciendo vacaciones deportivas y saludables para cada uno de los niños y niñas participantes. De las actividades de fútbol, actividades de recreación, danza y defensa personal. De las actividades de recreación, de los niños y saludables para cada uno de los niños y saludables para cada uno de los niños y saludables.